Aquí ponemos de todo, de todo, de todo, y hasta piezas que fueron destruidas por varias personas. Esta exposición es la mejor exposición, la más completa y la más uncensored. Había algunas fotos que estaban en el tamaño pequeño y yo dije, no, no, estas fotos son muy importantes, se tienen que enseñar en el tamaño más grande. Entonces tuvimos que encontrarlo de colecciones y coleccionistas. Eso es lo más importante, la selección. Son, no fotos, pero son posters, como que si pusieran en la calle, se pueden poner en la calle. Pero estos son los hombres de Prucedez. ¿Cuánto tiempo te tomó este trabajo? Esto me tomó como cuatro semanas y hice este trabajo el año pasado, hace exactamente un año. No soy fotógrafo, soy artista, y aquí era una obra conceptual. Aquí no hay nada de fotos, yo no hice nada, solamente fui comprándole los carteles de los hombres. Y yo hice esta obra en 2013 porque empecé a ver más hombres en Nueva York. Cuando les compraba sus carteles, yo les decía, mira, yo soy un artista y los artistas ven cosas que otra gente no ven. Y para mí cada cartel es una historia. Aquí, en esta obra, yo dejo que los hombres hablen por ellos mismos. Yo empecé como un mes después de septiembre 11. Y era una serie a donde yo quería identificar esa cosa que llamábamos América. Este es un cowboy que es, you know, African American. Este es una señora que es africana. Este es un señor que le encontré pidiendo en la calle. Este es una balerina, Snoop Dogg, Donald Trump y el Pimpe. Son gente de, tú sabes, diferentes posiciones y clases en América, pero son parte de América, parte de mi América. Y yo escogí a Donald Trump de ser parte de mi América. Y la foto creo que también parece presidente. Y esa foto la tomé en 2004. Yo tenía una idea de tomarle las fotos de la gente que mueren desconocidos. Y no fue, no era, tú sabes, muy fácil encontrar un morgue. Entonces yo abandoné la idea. Y después tenía una novia que dijo que ella tenía, su mamá tenía un contacto en un morgue. Soy bien clínico como artista. Y yo no, yo tengo que cuando estoy trabajando con los muertos, con la mierda, con el meado, a mí no me importa. Estoy así ahí haciendo un trabajo y lo hago hasta el fin. No solamente fotografiar al Papa, pero conseguir su benedicción. Porque yo creo que, yo necesito que el Papa me diga, mira, este señor es un cristiano. Tú sabes, porque lo soy. Yo tengo la conexión con, en mi trabajo y en persona, personalmente, la relación con Cristo y con Dios. Siempre he querido ser algo con la iglesia y con el Papa. Y este es el Papa que yo creo que quizás puede entenderme mejor que los otros. Esta es mi nueva serie sobre la tortura. Y aquí tengo cuatro señores de Ireland que fueron víctimas de la policía. Vamos a enseñar la tortura en la colección Lambert en Avignon en julio, conectado con el festival de fotografía en Ireland.